Y estamos dando comienzo a Live Retro Show. Estamos de vuelta, de vuelta, pa' la vuelta, o sea, de vuelta, otra vez con Live Retro Show. Hicimos una parada por cuestiones de lo que está pasando en mi amada Venezuela, entonces, estábamos unidos, ¿no?, para estar bajo esta causa, a una causa que se llama la libertad de nuestro país. Y bueno, estamos de vuelta, estamos arrancando con mucho amor, con mucho entusiasmo. Son cuatro años y medio de Live Retro Show, entrevistando a muchísimas celebridades. Y cabe destacar que hoy tenemos unos invitados súper especiales. ¿Ustedes me escuchan bien? Hello, ¿me escuchan bien? Alma, ¿cómo se escucha? Hola, ya había perdido hasta el ritmo de Live Retro Show tanto tiempo sin conectarme que ya me siento como si fuera el primer día. Primero que nada, saludos, saludos a todo este público conocedor, seguidor del Live Retro Show. Voy a empezar a saludar a mis invitados. Qué lluvia la de hoy, ¿verdad? ¿Quiénes vivieron el aguacero, la granizada que aconteció hoy aquí en Ciudad de México? Alguien que me pueda contar. Mientras tanto voy a buscar. Mira, ya tenemos muchísima gente conectada. Es que en Live Retro Show la gente es totalmente fiel. Y me alegra la vida, yo tengo unos 145 personas conectadas. Se escucha bien, me dice mi productora estrella, Alma Patti Ávila. Bueno, nada, desde ya damos comienzo al Live Retro Show. Voy a buscar mis lentes. Por favor, ustedes quédense aquí conversando un minutico mientras busco los lentes. Ya va, un minutico. Estamos en vivo. ¿Quién dijo que no? No, aquí estamos, aquí estamos llegando. No conseguí mis lentes, mis lentes habituales. He conseguido unos bien viejitos, pero no importa, me van a ayudar. A ver, ah, mira, ¿ves? Ahora sí puedo leer un poquito. Ok, vamos a saludar a Andri Vargas. Saludos, Adriana Vargas. Fiel seguidora de Live Retro Show, a Chío Soy, que está con nosotros. Saludos, ¿quién más, quién más, quién más está conectado? A Farhan de Los Santos. Nos veo. A Cherezaldes. Saludos, che. Ajá, aquí ya estoy empezando a ver. Vamos a poner un filtrico, ¿vale? Porque... A ver si mejoramos y llevamos para la casa algo. Ustedes me dicen si lo quito. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Es que cayó un palo de agua el día de hoy, que fue impresionante. De verdad que sí. No sé si ustedes lo vivieron, pero fue una cosa. No, hombre, este parece que fue para la playa. Este tampoco. Vamos a ver este 4K. Este 4K como que está simcótico. No, no. Vamos a ver este. Este acá. Este acá. Este acá. Hombre. Yo como que le quito el filtro. Mejor sin filtro. Ah, sí. Sin filtro. Muchísimo mejor. Hola. Saludos. Buenas. En especial a Andri. Ya vamos con la chica. Vamos a ver. Vamos a hablar un poquito. Live Retro Show está de vuelta. Como les dije. Hoy tenemos unos invitados estrellas súper especiales. Ellos son la banda de rock alternativa Micro Chip. Un grupo de chiquillos. Un grupo infantil que marcó la diferencia. Se paró sobre la corriente en eso de las Boy Band. Y salieron ellos tocando sus rolas. Manejándose de una manera súper especial. Que se convirtieron en una agrupación totalmente auténtica y amada. Con una fanaticada con muchísimos seguidores. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Ah, por aquí tenemos a simplemente Ani. Voy a tratar de buscarlos. Un momento. Porque Ani me dijo que quería entrar después. Pero aquí estamos. Que no panda el pánico. Ok. Roca. Rocardovilla. Vámonos con Rocardovilla. 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 Qué gusto verlos nuevamente. Me siento feliz de estar otra vez aquí en el Live Retro Show. acuérdense que el Live Retro Show ahorita es en vivo después lo subimos unos minutos y después por YouTube ustedes pueden ver a esta afamada agrupación que se llama Microchip pues por ahora no logré conectar, pues voy a conectar a quien esté y poco a poco nos vamos poniendo en calor un vinito para brindar hola Ani, ¿cómo estás? ¿cómo anda mi Ani? yo sé que tú me dijiste que querías entrar después pero no logré conectar con los compañeros es que sabes gracias primero por la invitación te mando un beso, un abrazo comparto tu sentir sobre la lluvia porque si está tremendo por acá aquí cayó granizo, una cosa impresionante y bueno Jorge que había dicho que entraba primero está atorado en una inundación entonces por eso le dije bueno te relevo y entro yo primero para que luego ya no tengas problema tú esperemos que pronto se pueda unir también mi querido Gabo o sea que leí la mente o sea me conecté directamente contigo es una cosa es una cosa porque dije ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos? ¿cómo resolvemos? estamos en vivo y lo estamos pasando súper exquisito vamos a ver si logramos conectar con otro compañero ¿qué es? hay uno que se llama Ciervo 70 ese no es de ustedes ¿verdad? no creo que no ok saludos a Ciervo 70 es un fan debe ser un fan enamorado de estas chicas tan hermosas de microchip los comienzos de microchip guapísima dicen por aquí mucha gente tiene muchísimos seguidores saludos Ani hubo Ani Ani te amamos Ani 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 siempre Ani ya lo estamos también a ustedes fíjate Gabo que es es curioso porque yo digamos que entré ya en la última etapa de microchip ya cuando dimos el brinco de una agrupación infantil a una agrupación ya más juvenil entonces a mí me tocó estar en el disco de No Somos Números que fue el último la última producción que hicimos con microchips y y y bueno la verdad es es vaselina ¿verdad? exactamente sí primero estuve en la onda vaselina inicié con la onda vaselina y después al cabo como de un año y medio más o menos por ahí ya que estaba un poquito más grandecita me hicieron la invitación para estar en microchips y la verdad encantada porque bien lo mencionas era una banda de chavitos chiquititos que tocaban los instrumentos en vivo y que te quedabas así de oh my god o sea una calidad musical impresionante siempre de todos mis compañeros entonces la verdad muy agradecida de pues de haber podido ser parte de la historia musical de esta gran agrupación mi querido Gabo muy bien ok y cuénteme una cosa Ari la agrupación primero se inició en Tampico o donde fue que se inició no en Torreón en Torreón muy bien en Torreón cuéntame cómo fue pues mira Ricardo Villa que esperemos que ya ande por ahí Rocardo creo que es su Instagram él él sigue siendo uno de los iniciadores de los fundadores un mega super guitarrista él fue de los hermanos exactamente con con los hermanos con Willy con Toti ellos fueron los que iniciaron junto con Jay de la Cueva obviamente este con Tito obviamente que le mandamos besos y abrazos y está Jay de la Cueva ya un minuto exacto Jay de la Cueva era pues el vocalista va a entrar Jay de la Cueva ¿en serio? oye ¿por qué no te veo Gabo? me veo yo solita pero perdito ¿por qué no te ves? Kisi te volteaste la cámara no te veo o sea me veo yo pero no te veo a ti yo te quiero ver a ti yo me veo todos los días ¿por qué no me ves? creo que pasó con Enrique ¿qué carajo está pasando aquí? bueno pero si la gente nos ve bien a los dos no pasa nada o sea yo te escucho espectacular yo le voy a preguntar a la gente si nos vemos los dos vamos a hacer aquí un test porque es importante saberlo y a mí se me perdieron mis lentes creo que los dejaron en el carro ¿alguien me puede decir si nos vemos Ani y Gabriel? Ani, Gabriel Gabriel, Ani alguien que comunique ay muchas gracias vemos a ambos entonces no es problema estamos bien ah bueno buenísimo buenísimo no sé si tienes que tocar algo en tu teléfono o algo invertir la pantalla mira hay unas flechitas arriba que dicen invertir a lo mejor si la tocas ahí se invierte la estás viendo hay un micrófono una cámara están las caritas ah mira pero sale si lo invierte sale la pared si algo pasó cuando me conectaste a tu transmisión que se me fue tu imagen pero no pasa nada porque la gente nos ve que es lo importante yo te veo te escucho perfecto me hubiera encantado verte pero a lo mejor ahorita que se conecta otro de mis compañeros ya nos podemos ver los tres ojalá que no pase porque creo que me pasó con el último invitado que estuvo conmigo que se llama Enrique Ibáñez y creo que le pasó lo mismo ahora yo no sé si es un problema que hay con Instagram o me están boicoteando o algo me están haciendo porque como este programa es tan exitoso hay muchos envidiosos chucu chucu chaca chaca y le ponen sus varitas mágicas voy a tratar de conectar a ver si conecto con Jessica ah buenísimo Jessica preciosa aparte sabes que emocionada en lo que en lo que en lo que la conectas a ella te comparto esta emoción personal que yo tengo de volver a reencontrarme con mis amigos con mis compañeros de tantos años que tiene o sea cualquier cantidad de años que no los veo entonces está padrísimo esto porque estamos conectando contigo o sea con gente que que empezamos muy jovencitos y que lo vamos a disfrutar como híjole como pocas cosas en la vida ¿no Gabo? claro que sí esto me estás hablando del lunario ¿verdad? yo estoy totalmente despistado pero este sí mira mira esta familiaridad que se está unificando para este 6 de diciembre en el lunario posiblemente vamos a hacer Torreón y Monterrey que están en Puertas y Puebla que están en conversaciones porque esto pique y se extiende de repente empezó y empezó a moverse y esto está haciendo ruido pero totalmente seguro este lunario el 6 de diciembre ya para la próxima semana ya estamos vendiendo las entradas bien para que la gente se pueda meter por Tickets Master bien y esto lo hicimos el año pasado pero solamente estuvimos unificados Fran de Parchís Kino mi persona ellos dos por Parchís mi persona por Chamos ok bien y un sinfín de invitados porque vinieron muchísimos invitados que se montaron tocaron estuvieron con las rolas y el grupo protagónico que es Código Cero que maneja todas nuestras rolas y ellos hacen un concierto espectacular con toda su música con Herbie como vocalista pero en general son una agrupación que se convierten en uno solo porque están en un solo espíritu y así va a pasar con nosotros que ahora está Microchip está Kenny y los eléctricos está Walter de Chamos Winston de Chamos Frank Tino de Parchís parece que ya se concretó con Alexa Lozano que va a estar también con nosotros y muchos invitados que se están acercando que quieren estar aquí como Cabezú que cantó espectacular el año pasado entonces va a ser como una agrupación que va a ser un gran combo musical de rock alternativo pero vámonos a ustedes que son Microchip que tienen un sinfín de fanáticos que quieren saber entonces empezaron en 1986 es correcto y la verdad desde siempre lo que yo te puedo compartir vaya yo no te puedo contar el inicio de la historia porque te repito o sea fui como que ya en la segunda etapa pero espérate si tú no me lo puedes contar a la cuenta de tres va a aparecer Ricardo Ricardo ¡ay! ¡qué bueno! voy a contar dos y voy a contar tres que se haga Ricardo que chingado que pasa se ve la luz Ricardo Ricardo a la una Ricardo a las dos Ricardo a las tres ¡Marí se ve! ¡Richy! ¡Richy! ¡Manifiéstate! ¿Por qué? si yo lo invito chingado porque no sale le estoy invitando porque conste que te estoy invitando ¿estás hablando de las suyas también puedes ver? me voy a meter por este lado para ver si lo logró mejor él está como ¿cómo es? Rocardo ¿no? Rocardo y su foto de perfil está él acá tocando espectacular la guitarra que la verdad yo lo admiro tanto porque siempre ha sido un mega súper músico entonces eso era como el valor agregado de microchips desde pequeñitos tocaban de una manera espectacular en vivo completamente en vivo creo que Rocardo creo que tiene problemas ay no se peleó con la novia no lo deja entrar no creo ok ajá hágase la luz y aparece ahí está no vi que algo listo Ricardo ajá mira pero es que lo agarré sorpresivo imagínate que lo agarrara desnudo saliendo del baño oye un beso oye un beso a a Hervey que está viendo el video que es el responsable de todo esto nuestro querido Hervey seré la culpa es de los 80 qué pasó Ricardo nos tienes en casa hola cómo están qué dicen cómo están hola hola cómo estás Gabriel super super contentos bueno mira primero que nada felicitarte saludarte para mí es es un honor poder estar en conversaciones con ustedes porque ustedes son una institución ustedes son muy queridos yo he estado hablando con muchísimos fans de ustedes donde dicen no caramba y uno de ellos es Hervey Hervey cuando se enteró que ustedes iban a estar que ya se conformó él casi estaba llorando conmigo tomándose un vino así que yo no puedo creer ellos fueron mi inspiración yo creo que él empezó a tocar por ustedes que él se metió a esto y le nació esa esa musa de ser un gran guitarrista y a la vez un gran vocalista Ricardo como le decía Ani cuéntame cómo fue la historia en 1980 yo le estaba diciendo Ani que ustedes tú y tus hermanos estaban conformados en Torreón antes bueno bueno ahí te va ahí te va Gabriel cómo estuvo porque no no eran mis hermanos pero bueno ok hermanastro ok no es rollo mis amigos oye dígate que Ricardo tú me dejas a mí no te veo qué pedo nomás no me vean no me vean porque se asustan entonces mejor vamos a hacer así únicamente me veo yo a mí mismo o sea no sé qué pero mira ustedes vean el live si se van a ver todos nos vamos a ver todos porque para el público estamos nos estamos viendo todos y así es mejor porque manejamos el sentido de la audición que es muy importante entonces imagínense que fuéramos cieguitos todos entonces estamos estuviéramos ciegos estuviéramos comunicando de una manera muy especial porque uno ve a través de los oídos entonces cuéntame Ricardo qué pasó cómo fue esta unificación exacto sí mira nosotros iniciamos aquí en la ciudad de Torrón Coahuila y bueno el grupo empezó con los hermanos Willy Daniel Javier y yo y bueno y un bajista que era Sergio Robles también y aquí empezamos tocando rolas de los ochentas de Poison de Motley Crue de White Snake nosotros traíamos la onda del rock del glam de los ochentas que era lo que nos gustaba realmente y así fue como empezamos aquí a tocar en ¿cómo se llama? en universidades en el lugar donde nos dejaban ¿no? entonces ahí fue como nos fuimos dando a conocer antes de hacer microchip se llamaba Explosion déjame te cuento y entonces posteriormente bueno pues ellos tenían muy buena amistad con Javier de la Cueva padre el papá de Jay y bueno pues así fue como se integró el Jay en un viaje que tuvo Jay aquí a Torreón se integró la banda y bueno pues agarró el bajo porque la batería pues ya la tocaba Daniel entonces fue como como se dio todo esto ¿verdad? ¿Qué edad tenía Ricardo? Mira yo tenía bueno andábamos entre los yo tenía 12 años más o menos 12 años por ahí Javier era más grande me llevaba como un año 13 Daniel 11 estábamos chavos ¿verdad? nos hacía mucho fuerte que el papá de ellos el señor don Javier Willy que en paz descanse pues era músico y era el que nos motivaba y nos decía es que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro imagínate una vez nos llevó a ver a Motley Crue a Austin, Texas abriendo Whitesnake entonces el señor estaba muy metido y los apoyaba mucho a los chavos a mí me apoyaban mucho mis padres también y fue como se fue dando todo esto te digo se integra Jay y vamos a México y a Luis Deñano le encanta la idea ¿no? ahí fue donde dijo bueno pues hace falta una voz femenina y pues entró Toti la hermana de Javier y Daniel y sugirió también tengo mi hijo Luis Tito que también toca pues quiere estar en una banda ¿no? dijimos pues también que se una ¿no? y entonces así fue ¿no? y el grupo pues se cambió de nombre a Microchips ya dejó de ser Explosion Explosion y bueno ¿en qué año era? ¿en 85? en 87 fue hace cuenta finales del 85 principios del 87 ok mira ya se está armando el combo el combo microchips ¿cómo estás? ¿cómo están amigos? ¿qué pasó George? ¿cómo estás? ¿cómo te agarró la chica? George ¿cómo estás? llegando que me agarró una inundación terrible pero aquí estamos así estamos ya saben bien entonces Jorge Jorge ¿tú me ves a mí? perfecto de hecho estoy aquí monitoreando también por el celular y se ven bien pero ahorita tú me ves por el teléfono te veo con el teléfono te veo con el iPad estoy conectado ching entonces ¿por qué Ani no me ve? no te veo no te veo pero si veo a Jorge perfecto ok mira nos vemos espectacular Ani espectacular Ricardo Jorge entre penumbras pero pero se ve nos vemos súper bien este Ricardo para finalizar y entonces ¿cómo fue el rollo? bueno te digo así es como iniciamos ¿verdad? filmamos con Luis de Llano y bueno se hizo el primer disco que se llamó Niños Eléctricos y ese álbum pues bueno fue fue disco de oro y ahí bueno ya posteriormente abandonaron el grupo los hermanos Willy y ahí es donde se integra Jorge se integra Tomás en la Jorge en el teclado Tomás en la batería y Marianita no Marianita que en paz descanse ella fue la voz del segundo disco que se llamó de película ¿sí? Mariana Navarro ya en el tercer álbum es donde se integra Jessy Jessica y se integra ¿quién más? Yanny ¿verdad Jorge? Yanny se integra ¿cuántas generaciones fue en mi broche? De integrantes pues sí hubo varios cambios digamos que todavía en el último disco bueno pues fue cuando entró Ana y entró Alex Santoyo en el teclado también Tomás sí se quedó del segundo al último bueno pues yo estuve desde cero hasta el final Ana estuvo en el último álbum Jessy estuvo en dos álbums en energía es amor y en el de no somos números Jorge estuvo en de película y en energía es amor pues allá fue el último fue como un colectivo todo esto al último se unificaron todos en Poco en energía y en misionero como lo van a hacer ahora espectacularmente este 6 de diciembre en el Lunario que va a ser algo totalmente espectacular verlos hay mucha inquietud mucha gente se pregunta ¿cómo? ¿cómo puede ser de verdad? no se la creen que se vayan a unificar porque ustedes nunca hicieron un reencuentro entonces es como algo muy esperado todo esto lo debemos a nuestro querido Gervé que por allá anda con Tito sí no Gervé Gervé Torres fue a quien se le ocurrió lo debemos a nuestro querido Gervé y él fue quien nos pues bueno fue el que nos invitó y fue el que hizo todo esto posible y ya yo me encargué de buscar a todo el mundo y pues afortunadamente tú eres uno de los culpables de estar ahí exacto yo me encargué de fíjate que yo estaba en contacto con todos con Jay con todo el mundo con Ana con Jesse con Jorge con Alex con nuestro querido Tomás que estaba enfermito y por ahí tuvo un problemita de salud por ahí del 2020 finales entonces incluso hicimos una nueva versión de una rola que se llamaba Sácalo durante la pandemia esa nueva versión está en las redes está en redes está el video que está muy fregón el video lo hizo Jessica y entonces pues se movió muy bien ese proyecto lo llamamos Microbits ahí nada más estábamos Jesse Jorge Tomás y yo nada más entonces usted digo van saliendo así cositas y Gerber es el culpable de todo esto verdad y le echa la culpa a los ochentas pero no Gerber desde el año pasado fue que nos llamó a cada uno sobre este experimento porque esto es algo experimental que se convirtió en una familiaridad es algo nosotros no vamos por dinero primero que nada sino para montarnos y divertirnos y estar sobre sobre esa sobre ese eso que es tan hermoso estar en el escenario estar entre panas entre amigos en familia unificarlo para mí es una satisfacción muy grande ver a Microchip montado bien unificado gracias a las culpas de los ochentas bien por lo menos esto que quizás ustedes desde aquí pican y se extienden les gusta les gusta lo que se va a generar ese 6 de diciembre quizás con otra fecha que están en puerta y ustedes dicen no hombre vamos adelante vamos a montarme vamos a unificarme ¿por qué no? porque el tiempo el tiempo no existe existe esa pasión que se convierte en energía que no vale dinero que solamente es amor que significa para estar en el escenario dándole duro y sintiendo esa vibra esa energía única que nos encanta Jorge muy callado pues es que vengo llegando y escuchando poniéndome al tanto pero bien cuéntame acelerado con la adrenalina del tráfico cuéntame de tu vida excelente excelentemente bien me da mucho gusto ver por ejemplo Ana no la había visto hace muchos años muchos mucho gusto como siempre guapísima gracias seguimos en contacto todos el proyecto que tuvimos de microbits por ejemplo nos hubiera gustado invitar a más no te escucho bien Jorge estamos sufriendo un poco de transmisión ¿verdad? después la lluvia ¿verdad? yo creo que todo este pedo es culpa de la lluvia aquí está lloviendo durísimo todavía pero aquí estamos ok pero bien bien muy emocionados de que vamos a a reunirnos nuevamente ya estamos ensayando las canciones porque hay muchas que ya no me acordaba tuve que reventar otra vez los tonos y todo sí pero muy contentos ¿quién de ustedes tres es vocalista? pues en el grupo fue Ana pero realmente los tres cantamos Ricardo canta yo también canto tú cantas Ricardo sí mira por ahí bueno los cantantes principales como dice Jorge pues era Ana Jessy Tito Jay pero pues de repente nos uníamos en ciertas rolas todo mundo nos juntábamos todos ¿verdad? o contábamos un cachito en ciertas canciones yo en mis proyectos personales pues sí canto ¿verdad? soy más la más gritante que cantante ¿verdad? porque es rock pesado pero pues es lo que me gusta ¿verdad? entonces pues es lo que hay muy bien oye Ani porque no nos cantas una canción una por lo menos es que siempre al principio empezamos como salga así con buena nota le puedes dar son de la ¿quién es el baterista? el percusionista no está ahorita no está pero dale ahí dale un tan 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 o sea algo que ponga a sonar esto está lleno Ricardo sí 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 pues ándale Anacapella échate la de números vamos quiero escuchar números ok ahí les va no somos números tú ni somos únicos no somos números tú ni somos únicos no somos únicos no somos únicos ahí está ahí está eso está hermoso qué lindo qué sienten los hermanos qué sienten los compañeros cuando escuchan Ani sienten una sensación bonita como que esto se está acercando a mejor a que se va a hacer realidad esta unificación te quedaste con congelado Ricardo no acá estoy sí pensé que hablar Jorge no mira pues Ana siempre ha tenido una voz increíble este es como congelado con la foto te quedaste ahí como que ay ay te quedaste ahí no sabe qué pasó si me escuchan o no Ani ya va Ani mi aplauso eres carismática tienes una voz increíble una sonrisa espectacular eres puro ángel yo creo que esta unificación de de la banda ustedes son unos chavos qué edad tienen 49 yo por qué le duele decir el 9 49 49 tú dices 49 está a punto de los 50 como coño ya ya estoy ya estoy en la colita de los 50 ya viene la fiesta de 50 años muy bien y yo como caballero no le voy a preguntar a Ani yo no tengo problema yo tengo 46 te ves de menos gracias esos son los filtros no pero tú no tienes filtro no se te nota el filtro ay gracias y Richard ¿cuántos años tienes Ricardo? Ricardo se salió ok que va ah mira que iba a ir ah ok como se salió Ricardo vamos a dejar que Ricardo se salga un poquito y vamos a traer más sorpresas bien usted me dijo que iba a estar ocupado no que no veo como desde hace de qué 30 años por lo menos como está Jessica mucho gusto bienvenida a live retro show muchas gracias Jessica tú me ves yo te veo perfecto ah entonces yo creo que los teléfonos están malos los de Ani y los de Ricardo o te sales Ani y vuelves a entrar y seguro me ves ok y así a ver si también Ricardo puede volver a entrar y también le damos este espacio ahorita yo lo sigo Jessica te amo Jorge no pero un ratico no te vayas que usted está diciendo que te vayas ah bueno me quedo quería a ver que salieras y entraras rápido ah vale para ver si ahora si te veo ok vamos a intentar vamos a ver que padre esto sí está listo ok Jessica qué gusto qué gusto verte y tenerte aquí en live retro show hemos estado hablando con tus compañeros con Ricardo que nos contó la primera etapa de cómo empezaron cómo se formaron en Torreón de Torreón empezaron en 1987 se edificaron hicieron la ocupación con Luis de Llano que fueron dos o tres grupos a la vez porque entraron varios integrantes qué etapa eres tú Jessica mi etapa yo entré después de Mariana yo era conductora de un programa en Guadalajara un programa infantil imagínate que empecé a los once entonces cuando la banda va a Guadalajara me preguntan si canto y pues yo les dije yo canto yo bailo yo lo que quieras y esa era mi banda favorita entonces me audicionaron y entré y yo entro en un momento donde quieren cambiar la imagen un poquito ya como para adolescentes entonces entró con Gianni entramos las dos y este y sí era como el cambio a un microchip más para adolescentes y jóvenes y ya después salió Gianni y entró Ana ah ok ya está ya está la mano de este reformar oh ok 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 y por lo que veo por lo que veo es que tienen como tiempo que no se ven las caras ahorita siento la impresión de Jorge cuando ve a Jessica a Jessica es como que ahí hay algo hay algo hay que ustedes dicen miércoles cuánto tiempo tenemos sin verlos cuánto tiempo en realidad tienen sin verlos desde la última punta fácil desde la última punta hasta aquí mi turno o sea que ¿qué sería? ¿qué será? como 93 90 años 90 años sin verse la cara sin nada sí bueno San Jorge ya lo he dicho pero con Ana bueno no pues es que Ana siguió su camino su carrera y yo así como la maldición del popstarismo ya sabes que nos tienen a los popstars a usted va a quedar esta con la audiencia nos piden en esta onda de que este los niños fue popstar el joven fue popstar y te tienen en una idea de que estás malito de la cabeza y entonces me inicia el arte yo pero este como serví un poco al arte y al cine salí un poco en la conexión con todos mis compañeros hiciste películas sí en el festival de Morelia estoy dirigiendo estoy en performance estoy en danza hago música también pero más el rollo experimental electrónico tengo un personaje que se llama Cindy Boom Boom y hago beat reggaetona y voy a tocar en el foro de la paz con un proyecto que se llama Bansi Canelli Bansi Canelli es una banda de creación familiar entonces empezamos en la pandemia mis dos niños y mi propio yo que también es artista virtual una banda es fan educativo wow entonces este es uno de mis proyectos y mañana tocamos muchas felicidades muchas felicidades Ani ya puedes no pero bueno no importa que raro ok jord perdón sí pues aquí estamos mira pues yo después del grupo seguí en la música creo que tenemos un poco de problemas de audio espero que se entienda sí sí tengo mala conexión ahorita pero bueno ok yo te escucho yo te escucho perfecto ya con eso pues seguí en la música seguí trabajando no lo he dejado jamás ahorita de hecho estoy aquí en un lugar donde trabajo estoy tocando estamos a punto de abrir en un rato más me fui en un rato a los cruceros a cambio en el cruz line estuve 5 años estuve trabajando para hortelería siempre siempre en la música esto no es gripa esto no se quita una vez está excelente ok ustedes los tres vienen en Ciudad de México yo 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 estoy entre Ciudad de México y Morelia ok pero estás ahora en Morelia Jessica de base sí pero vengo mucho acá a trabajar y este sí me encanta por acá ok ¿para cuándo tienen ya planteado encontrarse para empezarlos en salvo? buena pregunta más cerca de la fecha pero si no los aprieta los voy a apretar yo o Germán los va a sacar sobre todo los que viven lejos los que viven en el torreón bueno pero Jessica Jessica y Jorge tienen problemas de audio tú tienes audífonos puestos Jessica quítate ese rollo siempre pasa con los audífonos tú también tienes audífonos puestos Jorge a ver ahí va habla Jorge ahora a ver lo intentamos así totalmente igual los audífonos joden en los lados no sé qué es lo que pasa pero hay una incompatibilidad ahora sí los escucho los escucho bien ok ya lo escuchas claro eso perfecto bueno pues decíamos que el problema es más por Ricardo porque viene de torreón porque por nosotros como sea Jessy estás rápido pero Ana oye vivimos aquí no nos hemos visto hay que vernos o sea Jorge de verdad es impresionante porque se pasa el tiempo tan rápido y la verdad es que no es y no que yo los veo y es el flashback Jessica están están idénticos y no puedo creer que pasaron 30 años o sea de verdad yo me impresiono yo me impresiono de que son 30 años que no se ven la mitad de una vida es una vida pero la verdad es que yo estoy bien contenta y bien emocionada porque creo que comparten el sentimiento conmigo que no solamente es el gusto de subirse a un escenario y rocanrolear sino recordar tantas vivencias tantas anécdotas que ustedes fueron parte como fundamental y elemental de mi vida y de mi adolescencia entonces ahora como bien lo decía Gabo se va a disfrutar de una manera diferente y valorar de una manera totalmente distinta desde otra perspectiva y bueno será como dicen ahí será increíble verlos en un escenario y será más increíble compartir porque pues todos somos como de la generación ¿no? entonces es un regalazo de verdad ya quiero que sea diciembre no pues todos todos queremos que sea diciembre y estar en esto que va a estar ya lo siento que va a estar muy 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 cool ok lleno primero verlos nosotros observarlos a ustedes tienen un momento se me cayó el chile pero sin arburo se me cayó el chile no me asustes no me asustes ¿a quién de ustedes le encanta el chile? ajá a mí también ¿a ti te gusta el chile, Ani? depende el chile no, no este es chile te encanta ¿qué dice el yes? ¿que le importa el chile? a mí me gusta el chile la salsa verde ajá ajá te gusta la salsa verde no te gusta un chile completo no no, no, no pues es cierto es parte del show este chile es protagonista de hace cuatro años y medio les ha parecido a todos ok a todos les encanta el chile otros odian el chile otros no son empáticos con el chile otros se mueren por un chile mueren por el chile miren lo que va a pasar voy a jugar con ustedes el yo nunca nunca para después darle entrada creo que tú te vas a ir Jorge que tienes que hacer algo le damos entrada a está Ricardo está Ricardo por ahí pero no no te vas a despedir antes de decirme voy a empezar con un trabalengua la gente me dirá ¿hasta cuándo? ¿por qué no se aprende otro? desde que empecé hace cuatro años y medio digo el mismo trabalengua mi mente no da para a otro a ver a ver cuál es voy a empezar rápido voy a empezar con Jorge con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jare jare con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jare jare ¿qué? ¿por qué? me odio me has jodido la vaina pero me tengo que descobrar tienes que pagar con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jare jare con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jare 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 j el trabalengua hoy como no se equivocó Jorge, se va Jorge que fue el primero que se me duele en el corazón sacarte, porque no debería de sacarte ahorita, porque ganaste te queremos y espero verte pronto pronto unificado con esta banda tan espectacular saben que tienen ustedes, tienen muy buena energía gracias, les mando un abrazo abrazo vamos a hacerle entrada vamos a hacerle entrada ahora a Ricardo ya seguro se la está anotando para bien que ustedes vieron mi programa y se aprendieron pero no se vale porque ya Richard tuvo chante de practicar el no es tan fácil, ahorita que entramos vamos a ver si lo hace yo creo que no es tan fácil gracias y ahora sigo hablando porque la cosa no queda aquí Jessica ahorita vamos a seguir hablando y conversando de muchas cosas que vienen chao Jorge que queremos gracias vamos a esperar a ver si Jorge se sale porque se quiere que pero estoy viendo como me salgo hay una crucecita arriba aprieta listo adiós adiós ajá ok vamos a ver es que a Ricardo tienes que hablar bueno me duele en el corazón que Instagram no pueda tener seis invitados cinco invitados porque a mí no me gusta separarlos hay que poner una queja para que cambien eso en la configuración de la app ya no es posible no no es posible que nosotros tengamos que pasar por aquí eh Ricardo ahora si me ves ya ya los veo hola Jessy como estas muy bien hola 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 como hiciste para verme eh no te veo a ti Gabriel pero no es bronca me te imagino ¿ustedes conocen la comiquita de Meteoro? Meteoro ¿nunca vi? no ¿qué es eso? el Max 5 no, que sé, caricaturas me tocó más pienso que ya Meteoro es una comiquita muy vieja, entonces no, gracias sigamos, cambiamos el tema Ricardo, con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré es un trabalengua ¿qué tengo que hacer? ¿decir eso? ¿con este puñal de acero ¿de qué? voy a repetir, se lo voy a repetir y quiero que estén en el bando de los equivocados ok con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré ya suelta el chile con este puñal de acero te descorazonaré ¿qué? no, te puedo decir yo mismo ¿cuál? otra vez otra oportunidad otra oportunidad dale pues no te escucho ¿quieres que te lo repita? ah, pues sí sí, no, pues sí con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré descorazonaré con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré ay, ay, ay ¡no! chin, 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 mira ¡a morder el chile! claro, yo les iba a pedir a ustedes pero para la próxima antes del 6 de diciembre vamos a tener otro live retro show voy a meter a Fran a Tino vamos a hacer un combo que entra uno entre nosotros y vamos a estar todos y seguro voy a cambiar el trabalengua por favor ok vamos a hacer el yo nunca nunca a ver quién me lo dice yo nunca nunca cantando me he caído en el escenario yo nunca yo sí cantando ¿ah, sí? en el escenario ay, ya sé para dónde ibas ajá ¿cómo te caíste en el escenario? yo, mira, voy a comer el chile por fin por fin no yo no traer ustedes no tienen nada de tomar ahí en su casa de tomar pero quedan más 11 minutos de programa yo tengo cafecito bueno tómate un chute de café bien fuerte porque no duermas esta noche jajajaja 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 jajaja jajajaja 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 jajaja ojalá que no duermas mentira, 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 mentira mentira todas las bendiciones ¿cómo fue que te caíste? ¿cómo me caí? iba entrando estaba en un evento cuando estaba en mi etapa de solista grupera y entonces en una mano traía el micrófono y en otra traía unos pósters que iba a regalar y se me resbaló la bota y no evidentemente no pude meter las manos caí así de pura pompa no bueno me cimbró hasta los no somos números así mira no fue horrible me dolió espanto de las pompas ¿te dolió la cabeza? las pompas la espalda es que caía así o sea no hubo manera de que metiera las manos la verdad sí fue un súper súper golpazo la verdad sí fue horrible pero no sé qué me dolió más si el cuerpo o el orgullo porque toda la gente me dio me siente como hace la gente que tan tan como que resolvió ¿cómo la pues no no pude ya no no pude resolver ok el último yo nunca nunca yo nunca nunca me he enamorado de un compañero en mi grupo eso no te pues sí eso estaba prohibido en nuestras épocas Jessica ¿nunca te enamoraste de un compañero de tu grupo? sí ah voy a volver al chile para ti a los supo ah bien eso te lo tienes que contar no 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 importa eso ya pasó Jessica eso es pasado ya es pasado cuenta ¿quién fue? no fue Jorge ¿verdad? no no ese no ese no ese no ¿quién es? fue Ricardo todas querían y Tito me gustaba pero había una relación odio-amor porque me molestaba mucho me hacía bullying Tito era bien mala conmigo él y Jay me hacían que pasados que pasados estos chicos pero que pasados son porque tiene cara de sinvergüenza ya después tuve hondita con Jay pero pues ya no en otro en otro plan ¿cómo es eso en otro plan? pues nada nada super serio muy bien muy bien ok hasta aquí se acabó el Chile se va Chile se fue ok este cuéntenme cuéntenme cuántas canciones empiezan a cantar en La Culpa desde los 80 muchas 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 ok cuáles son cuáles son muchas muchas Ricardo vamos a hacer ahí sí vamos a hacer ahí dos popurrís vamos a juntar dos canciones dos canciones y una canción completa en eso estamos poniéndonos ahí de acuerdo con Herbie porque pues su banda es la que va a estar ahí de apoyo ¿verdad? entonces esa es la tirada ¿no? tocar cinco o seis canciones pero de dos en dos ¿no? que vayan que vayan pegadas ¿no? muy bien y si nos dan chance pues tocamos más ¿verdad? pero bueno ya veremos ¿quién de ustedes tiene estudio de grabación? yo pues aquí tenemos aquí en mi casa que es tu casa tengo lo básico para grabar aquí grabo mis discos de rock pesado de mi banda Musiélagos que se los recomiendo ¿cuándo tienes toque de la banda? ¿cómo? ¿cuándo tocas? fíjate que ahorita no tenemos nada en puerta ¿verdad? yo creo que será ya hasta fin de año en el día que estaremos haciendo algo no 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 fíjate que yo no me dedico no 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 tocamos únicamente cuando hay en fechas importantes como Halloween y ya sabes todo eso el día de muertos y todo eso ¿qué estás tomando Jessica? ¿cómo? ¿qué estás tomando? es un café irlandés ¿un qué? un café irlandés salud ¿ese café tiene licor? ¿cómo crees? ¿cómo crees que no? ya la voy a llamar Sol Jessica y Solana Sol Ana y Sol Jessica no yo de Sol si no tengo nada la verdad las chicas del café ok ya para concluir porque ya vamos a concluir esto pasa rápido lo que pasa es que aquí se está haciendo una familiaridad nos estamos conociendo y esto va a quedar grabado y se va a ver en YouTube yo voy a subir después un resumen de todo lo mejor de todo lo que pasó menos lo que hizo Jorge bien que fue sacar el yo nunca nunca muy rápido esa vaina no la voy a poner porque me raya el programa nada para concluir Ricardo tú eres tú tú trabajas en radio ¿verdad Ricardo? mira he hecho cosas de radio de radio digital te digo de música pero pues yo me dedico a otra cosa yo tengo es un negocio de muebles ¿verdad? nada que ver lo que hacemos es un negocio bueno el mueble para crear muebles también está casado con el arte porque hay creatividad en los diseños en los arreglos en el enfoque en la mística todo tiene todo tiene su arte claro exacto todo va de la mano ¿no? el diseño todo ese cuento ¿no? pero bueno eso es lo que chicos lo que hacemos chicos ¿qué países conocieron con microchip? fuimos a a Centroamérica a Estados Unidos toda la república varias veces viajamos Venezuela Venezuela no fíjate que no llegamos a punto de ir pero no adiós una cosa en España y y este y después ya se desintegró fuimos a punto los chingados no fueron a Venezuela no fuimos a Panamá es que bueno o sea no podíamos ir a todos lados todos lados no pero si sonaron mucho en Venezuela ustedes ese tema ese tema que dice no 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 como es el tema que no quiero no quiero no quiero dale no quiero yo me imagino que ustedes sembraron la rebeldía de esta nueva generación la rebeldía es tan rebelde por su culpa exacto mi hijo cuando me dice no quiero le digo ay por qué por qué esa canción no es cierto muy bien una cosa ¿cuándo fue su primera presentación que ustedes dijeron adiós carajo me lo van a decir cada uno que se avisaron que sintieron el éxito no sé siempre en domingo un escenario con muchísima gente que me lo diga uno por uno y me explique cuándo fue esa sensación que sintieron wow soy artista mira esta cantidad de gente no lo puedo creer Jessica ¿quién empieza? fue súper super nos vemos unos niños en show de adultos ¿no? Timbiriche Talía veíamos todo mundo Arjona de repente Raúl Velasco peleando con Arjona y pasaba Talía y nos nos veía nos barría porque tenía su onda y es muchas cosas que vivimos como niños la patada de Raúl Velasco yo era fan de Pablito Ruiz moría por Pablito Ruiz ¿por quién moría Pablito Ruiz? moría por Pablito Ruiz se me hacía un niño tan sexual o sea me despertaba todo Pablito Ruiz bailaba increíble parece que estuviéramos enventaneando ¿sí verdad? sí ¿qué te digo? una vez estuvieron a punto de voltear el camión ¿de qué? ¿de qué? estábamos en el camión a punto de llegar al show y la gente estuvo a punto de voltearlo porque querían vernos guau es fanaticada ¿no? te exploraba y gritaba y te daba besos y tú como niño es algo increíble es algo mágico irrepetible que o sea la conciencia que yo tenía como niña de vivir todo todavía la voy acumulando y después era una gran perida y mi sueño se cumplió ¿sabes? un aplauso para Jessica con esa emoción que lo dice tan linda Ani yo creo que seguro los chicos lo recordarán para mí hubo tres bueno muchos momentos pero tres muy padres uno fue una vez fuimos aún siempre fuimos muchas veces siempre en domingo pero una vez en un masivo creo que en Tampico como en un estadio que estaba así atascado fue increíble la el recibimiento de la gente fue muy lindo otro otro momento importante o que recuerdo con mucho cariño fue cuando estuvimos en la entrega de premios Eres cantando y estaba Ricky ¿se acuerdas? ya sí estaba Ricky Martin Chayanne Luis Miguel y nosotros cantamos pues como casi casi elenco estelar ¿no? ese fue padrísimo ese momento y tuvimos una temporada bastante larga donde en el premier que ya no existe pero que era un centro de espectáculos muy importante aquí en la Ciudad de México y abríamos el show de los timbiriches entonces hacíamos un super show en el premier y nos bajábamos a las mesas con la gente creo que esos momentos son así como que wow inolvidables con público pero para mí todo el proceso de la grabación del disco en Nueva York es algo que marcó mi vida de una manera espectacular con Jessica con Ricardo con Jay con ay no te juro que ojalá que después haya momento de platicarlo como con más calma porque de verdad fue hermosísimo muy lindo ya vamos a tener tiempo porque a lo mejor voy a hacer un live con cada uno de ustedes en el transcurso de llegar al año de repente hablo con con Jessica de sus proyectos de lo que está haciendo de su música Jorge lo que está haciendo Ricardo que me hable de la carpintería de todo lo que está desarrollando y también de su música y de todos los nuevos proyectos igual tú Annie que yo sé que seguiste en el mundo artístico como actriz sigues haciendo cosas muy interesantes entonces puede haber un live para cada uno y lo vamos a plan así yo hice con un grupo llamado Fandango que me hice que se hizo familia de nosotros claro hacía el live primero lo hice general y después uno por uno y así fuimos profundizando y humanizando más Ricardo Ricaldo Rocaldo perdón cuéntanos que había Ricardo tu experiencia para cerrar híjole pues mira me tocaron a mí muchas porque te digo desde cero hasta el final de la banda así que te pueda comentar bueno cuando hicimos la presentación sí mira hay una importante cuando hicimos la presentación del primer disco nuestro padrino fue Miguel Mateos entonces estuvo genial eso fue una experiencia muy padre pues otra fue cuando grabamos el disco de Energía es Amor en Dallas estuvo buenísimo esa experiencia ahí conocimos a Ricardo Arjona que colaboró con nosotros durante todo el álbum también wow que experiencia sí y por ahí es que hay muchas si te dijera que una vez fuimos a tocar hasta para un un palenque después vamos a deshojar las margaritas uno por uno bueno chicos hasta aquí el live quiero para mí es muy gratificante verlos ver esta unificación saber que tienen 30 años sin verse y que que sea esta ventana la de live retro show que les permita a cada uno de ustedes por lo menos los que no se ven escucharse y los que se ven sentirse completos de verse y observarse en este momento y saber que se aproxima el momento de la unificación de empezar los ensayos y estar montados en un escenario en el lunario bien en el lunario con la culpa es de los 80 y son los únicos culpables la culpa de los 80 que ustedes se unifiquen eso ya es una bendición es un éxito bien para mí es súper gratificante esto me llena de muchísima emoción ver las caras de ustedes la felicidad de empezar a observarse verse cómo estoy cómo me siento cómo está está igualito no está igualito esa energía tan bonita que se siente que ya hace esta familiaridad de grupo los quiero mucho espero ya empezar a verlos uno por uno y entrevistarlos poco a poco ya habrá tiempo bien bendiciones para Jessica para Annie y para Ricardo si alguien quiere decir algo gracias no pues nada que los esperamos ahí el fin de diciembre nos vemos nos vemos antes de diciembre porque están aquí en Ciudad de México y nos podemos ver abrazo para cada uno bendiciones gracias por estar en Live Retro Show Dios me los bendiga los quiero besos bye no 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 quiero los quiero no 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 no